En otros temas, el director de la policía, Juan Manuel Aguilar, anuncia la llegada de cuatro vehículos Black Mamba evaluados en aproximadamente dos millones de lempiras cada uno, con el fin de reforzar la flota de la institución. Hay reposición al que se quemó y tres que vienen más para sumarse a la flota de diez vehículos. Ok, cada unidad esta vale aproximadamente doce millones de lempiras. Y lo que se pretende ahorita es, antes de llevarlos al predio de anero para que hagan el procedimiento administrativo correspondiente en la aduana, lo vamos a presentar al público para que miren y que también se establezca la veracidad de que fue con una compañía seria que se compró estos vehículos y ahí viene el vehículo de reposición que se quemó. Ok, estas unidades tienen una simple y sencilla razón. El día de ayer hubo un enfrentamiento en una finca de Palma Africana que estaba tomada por gente en aquel sector y hubo un enfrentamiento entre los guardias y la gente que iba a tomarse la finca. Llevamos estos vehículos para poder ver qué situación, porque habían dicho que habían cuatro muertos y fuimos a ver, porque sí en realidad hubo el enfrentamiento. Este tipo de vehículos son para proteger al funcionario policial y para proteger a la ciudadanía.